Vale, es encender los verdes ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Coño! ¡Monstruo! Dios, la sensibilidad, please Muy bien ¿Y esto? Vale Bueno, el ruido de los generadores se han despertado Estaban durmiendo las siestas, les molesta Y cualquiera se pondría, pues... ¡Qué mala hostia! Ah, vale, que las puertas se han cerrado Pero que es que aquí a la derecha creo que habían dos o tres Míralos No creo que tenga que volver, así que a lo mejor se puede quedar ahí encerrado ¡Ey! ¡Ostris! ¡Vamos a estar luego, Lucas! Vale Si ese no se levanta va bien ¡Alto! Dios Te mueres ¿Te mueres o qué? Te ha muerto Bueno Ahora se puede encender esto, ¿no? Fallo de corriente detectado La zona de carga necesitas estará manualmente ¿Quieres empezar el proceso? ¡Sí! Vale Vale, tengo que pulsar eso ahora ¡Oh, linea! ¿Que me llamáis en el mejor momento? ¿Para que no salga corriendo? ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Qué borde! Ya voy Mi capitán ¡Hostias! Aquí hay mucha gente A ver Diorstick No te muevas tanto Bueno ¿Se muere o qué pasa? Tengo seis balas Aquí hay un pavo más Y no que nadie más Se ha ganado la cámara Este está cojo ¡Pues! Se ha girado por el disparo Vale Vale Ah, vale, vale Pues tío, que complicado Lo de recargar Al colegio Vale Está morido El siguiente Aquí se ocupó Y se levantará más peña Ahí, ahí Por ejemplo ¡Jolines! Las hemos despertado Todos de la siesta A dormir la mona Helicóptero al rescate Otro cabrero Ah, no se ha muerto Polines Toma Uy Toma colleja Que le he metido Y se ha enfadado Quizás puedo ignorarlo Le saco aquí Un Ronaldo O ahí Ojo Encima está esperando En la puerta Venga, venid Amigos Amigos El de la puerta No se mueve Será, cabrito Sí, estoy aquí Carne fresca Coño Este como corre Ostras Que me pilla El colega Es ese Es ese Va Va Cuenca Hasta luego Lucas Espera que por aquí He visto munición Y la voy a coger Y tú Y tú Molestas Y tú Toma por saco Hasta luego Joas Yo he dejado Yo he dejado atrás Música Música M России ¡Suscríbete!